Atención, el ejército mexicano ha dado un golpe contundente al cartel de La Chapiza en Culiacán, Sinaloa, al detener a uno de sus principales operadores, Tiltobi, jefe de plaza en la región. Esta captura es vista como un golpe significativo en la estructura criminal de Los Chapitos, pero ¿qué implicaciones tiene realmente para la seguridad en Sinaloa y el poder del narcotráfico? Este es solo el comienzo de una historia que podría tener graves consecuencias para la región y el país entero. Hoy, te contamos cómo se llevó a cabo este operativo de alto impacto, quién es el Tobi y por qué su captura podría desatar una nueva ola de violencia en Sinaloa. Pero también, vamos a analizar un tema aún más preocupante, el envío de fuerzas especiales del ejército a la zona. ¿Acaso estamos repitiendo errores del pasado, como lo que ocurrió con los Zetas? ¿Podría este despliegue militar poner en riesgo a las mismas fuerzas que busca combatir al crimen organizado? El Tobi es más que un simple nombre en la lista de deteríos. Era uno de los hombres de mayor confianza de Iván Archivaldo Guzmán, uno de los líderes de Los Chapitos, los hijos del famoso Joaquín, el Chapo Guzmán. Su trabajo no era cualquier cosa. Como jefe de plaza, coordinaba el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y controlaba una red de operadores encargados de mantener el poder de la organización en Culiacán, una de las plazas más importantes del narcotráfico en México. Esta captura pone en jaque a la organización, pero la historia nos ha mostrado que cuando un líder cae, otros toman su lugar y el conflicto escala. Las reacciones del cartel son impredecibles y tanto las autoridades como la población civil ya están en alerta. No sería la primera vez que un golpe al narcotráfico provoca enfrentamientos violentos en las calles. En este video, vamos a profundizar en cómo se llevó a cabo la operación que llevó a la captura del Tobi, lo que esta atención significa para la chapiza y por qué algunos expertos advierten que el despliegue de fuerzas especiales de Sinaloa podría ser un error catastrófico. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia y entender las implicaciones más profundas, quédate hasta el final. La situación en Sinaloa podría estar a punto de cambiar radicalmente y no precisamente para bien. El Tobi, cuyo verdadero nombre no ha sido revelado por motivos de seguridad, es uno de los operadores más cercanos a Ibarachibaldo Guzmán Salazar, líder del grupo conocido como Los Chapitos. Este cartel es una facción derivada del antiguo imperio de Joaquín el Chapo Guzmán, pero hoy en día tiene un perfil propio con un control considerable en Sinaloa y otras regiones clave para el narcotráfico. En este primer capítulo, vamos a explorar quién es realmente el Tobi, su rol crucial dentro de la estructura del cartel y por qué su captura es tan significativa. El Tobi no es un personaje cualquiera dentro de la organización de Los Chapitos. En el mundo del narcotráfico, donde el liderazgo se disputa ferozmente y la confianza es un bien escaso, el Tobi logró ascender hasta convertirse en jefe de plaza en Culiacán, una de las zonas más estratégicas para el cartel. Esta no es una responsabilidad que se entrega a cualquier sicario o lacra, sino a alguien con habilidades de coordinación, sigilo y lealtad comprobada. Su relación cercana con Iberachibaldo es lo que lo llevó a este puesto. No solo era un simple operador, sino una pieza clave dentro de la organización, manejando el tráfico de drogas y la logística de envíos a gran escala hacia los Estados Unidos. En una estructura como la de La Chapisa, el jefe de plaza es quien controla el flujo de dinero y mercancías, organiza las rutas de distribución y sobre todo asegura la protección del territorio frente a otras facciones del crimen organizado o las mismas autoridades. Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, es conocida no solo por ser la cura del cartel de Sinaloa, sino también por su posición estratégica en el tráfico de drogas. Desde esta ciudad, las redes de narcotráfico se extienden hacia la frontera norte, facilitando el envío de grandes cargamentos de drogas, especialmente, fentanilo y metanfetaminas, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de estas sustancias. Por eso, controlar Culiacán es esencial para cualquier cartel que quiera operar por éxito. El TOBI, en su rol de jefe de plaza, era el encargado de garantizar que las operaciones en la región funcionaran sin contratiempos. Era responsable de coordinar a decenas de operadores y supervisar el pago de sustancias a través de complejas rutas que conectan Sinaloa con el resto del mundo. Para entender el verdadero poder del TOBI, hay que comprender su relación con Iván Archibaldo Guzmán. Los chapitos, liderados por los hijos del Chapo Guzmán, han logrado mantener y expandir su propio poder a pesar de la caída de su padre y las constantes presiones del gobierno. Iván Archibaldo, en particular, ha demostrado ser un líder astuto, rodeado de un círculo de confianza que incluye operadores como el TOBI. Se dice que Iván Archibaldo, fue quien personalmente designó al TOBI como jefe de plaza en Culiacán, lo que demuestra la alta estima que le tenía dentro de la organización. Este nombramiento no solo le confería poder y responsabilidad, sino también una enorme confianza. La lealtad del narcotraube costó un factor decisivo y el TOBI la había ganado, no solo a través de su capacidad para gestionar la plaza, sino también por su discreción y eficiencia en la logística de los envíos. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del TOBI era la logística del tráfico de drogas. Coordinaba el envío de grandes cantidades de fentanilo, metafetaminas y otras sustancias a través de la frontera norte. Para lograrlo, no solo necesitaba controlar el territorio, sino también establecer una red de colaboradores y operadores confiables que aseguraran que los envíos llegaran a su destino sin problema. El TOBI también supervisaba el manejo de los laboratorios clandestinos donde se fabricaban estas sustancias. Culiacán, al ser un centro neurálgico de producción y distribución, se ha llenado de estos laboratorios en las últimas décadas, muchos de ellos escondidos en zonas rurales para evitar la detección de las autoridades. Bajo la supervisión del TOBI, estas operaciones clandestinas funcionaban como una maquinaria bien aceitada, garantizando que las drogas estuvieran listas para su distribución. La captura del TOBI representa un golpe significativo para la realización de los chapitos, aunque no necesariamente significa su caída. Al ser un personaje clave en la logística y control de la plaza de Culiacán, su detención deja un vacío en la estructura operativa del cartel. Sin embargo, como hemos visto en otros casos, cuando una pieza importante cae rápidamente y se reemplazada por otra, esto no significa que la captura del TOBI sea un evento menor. De hecho, es un movimiento estratégico por parte del gobierno mexicano para desarticular las operaciones en Sinaloa, pero también es una señal de advertencia para los operadores restantes dentro de la chapiza. La presión sobre el cartel está aumentando y con el TOBI fuera de juego, otros líderes dentro de la organización podrían sentir la necesidad de reorganizarse para evitar futuras capturas. Sin embargo, algunos expertos en seguridad han señalado que aunque este tipo de capturas representan una victoria simbólica para las autoridades, la realidad es que el narcotráfico es un sistema en el que las figuras son reemplazadas. Cuando se detiene un jefe de plaza como el TOBI, el cartel no desaparece, sino que rápidamente asigna a alguien más para tomar el control. Además, existe el riesgo de que la captura de un líder de esta magnitud desencadene una respuesta violenta por parte del cartel. La historia nos ha enseñado que los golpes a la estructura del narcotráfico pueden llevar a una escala de violencia y los ciudadanos de Sinaloa podrían ser quienes pagan el precio más alto si la chapiza decide reaccionar con fuerza. El arresto del TOBI no fue producto de la casualidad o un golpe de suerte. Esta operación fue resultado de semanas de planificación, inteligencia militar y la coordinación precisa entre distintas fuerzas de seguridad. Vamos a explorar cómo se llevó a cabo este operativo de alto impacto en Culiacán y por quién representa un avance importante en la lucha contra la chapiza aunque también deja interrogantes sobre el futuro de la seguridad en la región. La detención de un jefe de plaza como el TOBI no ocurre de la noche a la mañana. Las autoridades encabezadas por el ejército mexicano dedicaron semanas a monitorear sus movimientos y recopilar información clave que les permitiera llevar a cabo el operativo sin poner en riesgo a la población civil y desatar un enfrentamiento armado. Este tipo de operaciones no solo requieren fuerza sino también una coordinación impecable entre múltiples organismos de seguridad. La fuerza de inteligencia utilizar herramientas de vigilancia avanzada incluyendo tecnología de drones intercepción de comunicaciones y agentes encubiertos para rastrear cada paso del TOBI. Era esencial conocer su rutina su ruta de escape y los puntos estratégicos que podrían significar un riesgo de fuga. Uno de los mayores retos para el ejército era evitar los típicos enfrentamientos armados que suelen surgir en estas operaciones especialmente en Culiacá donde la chapiza tiene un control considerable sobre el territorio y los sicarios o lacras que están siempre listos para actuar. Se había reportado que el TOBI no operaba solo sino que estaba rodeado por un equipo de seguridad altamente armado lo que significaba que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una balacera. Para el ejército la prioridad era capturarlo vivo sin poner en peligro en la vida de inocentes. Este enfoque a diferencia de otros operativos en el pasado que terminaron en violencia como el famoso Culiacanazo del 2019 mostró una evolución en la estrategia militar para minimizar los daños colaterales. La atención de un líder de la magnitud del TOBI genera un impacto inmediato en la estructura del cartel. Los chapitos quienes dependen de líderes de plaza como él para controlar territorios clave ven interrumpida temporalmente su capacidad de gestionar en la región. No solo pierden a un operador de confianza sino también a alguien que tenía el control directo sobre las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos el mercado y el mercado más lucrativo para la organización. El control territorial que ejercía el TOBI sobre Culiacan era crucial para las operaciones de la chapiza ya que esta ciudad no solo es un punto de distribución sino también un centro de producción de drogas. Con la caída de este jefe de plaza el cartel podría enfrentarse a problemas de logística y coordinación afectando su capacidad para mover grandes cantidades de droga sin ser detectados. Pero más allá de las consecuencias operativas inmediatas la captura del TOBI es un mensaje claro para el resto de la organización. El ejército está vigilante y tiene la capacidad de desmantelar piezas clave del cartel. Este tipo de capturas suele desatar una cadena de eventos dentro del crimen organizado. Al perder a uno de sus líderes más importantes la chapiza podría entrar en un proceso de reestructuración interna con posibles luchas de poder entre los operadores restantes para tomar el control de la plaza. Sin embargo no todo es una victoria. La captura del TOBI aunque significativa podría tener repercusiones negativas para la seguridad en Culiacán y en todos en Anoa. Los carteles no suelen quedarse de brazos cruzados cuando uno de sus líderes es capturado especialmente uno tan importante como el TOBI. En el pasado hemos visto como las detenciones de grandes capos generan respuestas violentas donde los carteles desatan ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad o incluso contra la población civil. Todo esto para generar caos y demostrar su poder. Uno de los principales temores en este tipo de situaciones es que los chapitos en un intento de recuperar el control de la plaza desplieguen a sus sicarios para enfrentarse al ejército o para tomar represalias contra aquellos que consideran responsables de la captura de su jefe de plaza. Culiacán ya ha sido testigo de este tipo de acciones como ocurrió con el llamado Culiacanazo cuando las fuerzas del cartel sintieron la ciudad y obligaron al gobierno a liberar a Ovidio Guzmán. Aunque la situación actual parece estar más controlada no se puede descartar la posibilidad de que algo similar ocurra nuevamente. La detención del TOE ha generado incertidumbre dentro de la chapiza. Este capo no solo era el jefe de plaza de Culiacán sino una pieza clave para los chapitos quienes dependen de líderes confiables para mantener el control de sus territorios. Ahora con su captura se abre una interrogante sobre cómo reaccionará la organización ante esta pérdida y si los chapitos podrán mantener su influencia en la región sin que se desencadene una crisis interna. El TOE no era un operador cualquiera. Su papel como jefe de plaza lo colocaba en el centro de las operaciones más delicadas y estratégicas del cartel. Su responsabilidad iba más allá del tráfico de sustancias ilegales. También supervisaba el control territorial, la seguridad del cartel en la región y la gestión de los operadores locales. Su experiencia en manejar las rutas de tráfico hacia Estados Unidos y la redistribución interna lo convirtió en un elemento indispensable para los chapitos. Además, era un operador de confianza directo de Iberarchivaldo Guzmán, uno de los líderes más importantes del cartel. Su caída genera una desestabilización inmediata en la estructura operativa, ya que controlaba a decenas de operadores que dependían de su liderazgo para mantener el orden en la zona. Sin el tobe al frente, algunos de los capos bajo su mando podrían intentar asumir el control, lo que podría generar divisiones internas y, en el peor de los casos, enfrentamientos que desestabilicen aún más la región. Recordemos que en el mundo del narcotráfico, la lealtad está profundamente ligada al poder y a la capacidad de mantener el control. Según líder claro, las plazas suelen ser campos de batalla entre facciones que buscan afianzarse en la jerarquía criminal. Tras la captura del tobe, el gobierno mexicano decidió desplegar fuerzas especiales del ejército en Sinaloa para reforzar la seguridad y evitar una posible escalada de violencia. Estos soldados de élite, entrenados en tácticas avanzadas de combate y operaciones antiterroristas, pegaron a Culiacán con la misión de contener el poder del cartel de los chapitos. Sin embargo, este movimiento ha generado preocupación entre algunos expertos quienes advierten que esto podría tener consecuencias peligrosas evocando recuerdos de lo que ocurrió con los Zetas. Para entender los riesgos de enviar fuerzas especiales a Sinaloa, es importante recordar lo que ocurrió con los Zetas, un grupo que surgió precisamente de exmilitares mexicanos. En la década de los 90, integrantes del grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales, los Gafet, desertaron del ejército y se unieron al cartel del Golfo, trayendo consigo sus conocimientos militares. Esta decisión transformó a los Zetas en una de las organizaciones más violentas y poderosas del narcotráfico, debido a su capacidad para usar tácticas de guerra en sus operaciones criminales. Lo que comenzó como una estrategia para enfrentar a los carteles en Tamaulipas, se salió de control y los Zetas, dos oros se convirtieron en sicarios altamente capacitados, sino en un cartel independiente que sembró el terror en varias regiones de México. Algunos expertos temen que el envío de fuerzas especiales a Sinaloa podría abrir la puerta a una situación similar. Jesús Lemos, un periodista que ha estudiado en narcotráfico en México, advierte que estos soldados con acceso a tácticas de guerra avanzadas podrían ser reclutados o corrompidos por los carteles locales. El poder económico de los carteles mexicanos es inmenso y su capacidad para corromper es bien conocida. Sinaloa, como uno de los estados donde los carteles tienen mayor control territorial, presenta un escenario en el que los carteles podrían intentar convencer a miembros de las fuerzas especiales de desertar y irse a sus filas, ofreciéndoles enormes cantidades de dinero a cambio de su lealtad y conocimientos. El riesgo no solo radica en la posible deserción de soldados, sino en el hecho de que al entrenar a los carteles, incluso indirectamente, se les está proporcionando un manual de guerra. Los soldados que terminan trabajando para el crimen organizado aportarían habilidades que podrían transformar a los carteles en organizaciones aún más sofisticadas y peligrosas, capaces de enfrentarse a las fuerzas de seguridad de manera más eficaz y letal. Entonces, ¿es el envío de fuerzas especiales la mejor estrategia? El envío de esta fuerza de élite a Sinaloa surge en un contexto donde el gobierno está buscando nuevas maneras de combatir al narcotráfico. La violencia en la región ha alcanzado niveles alarmantes y los chapitos han demostrado ser un rival formidable, capaz de paralizar a las fuerzas de seguridad cuando sus intereses están en peligro, como se vio durante el culiacanazo de 2019. Sin embargo, muchos expertos cuestionan si esta es realmente la mejor estrategia. En lugar de enfocarse en atacar las raíces del problema, como la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades que alimentan el reclutamiento de jóvenes por parte de los carteles, el gobierno parece estar repitiendo un enfoque que ya fracasó en el pasado. Enviar a soldados altamente capacitados podría tener efectos inmediatos positivos, como disuadir a los carteles de realizar ataques o intentar recuperar el control de ciertas plazas, pero a largo plazo las implicaciones podrían ser devastadoras si alguno de estos elementos termina desertando. La captura del Tobi, jefe de plaza de la chapiza en Culiacán, es sin duda un golpe significativo para el cartel de los chapitos. Este operativo muestra la capacidad del ejército mexicano para realizar detenciones estratégicas y coordinadas, pero también nos deja con muchas preguntas sobre lo que vendrá después. Aunque el gobierno ha logrado desarticular una parte clave de la estructura del cartel, la realidad es que el narcotráfico en México es como una hidra. Cuando una cabeza cae, otras rápidamente toman su lugar. La pregunta clave ahora es cómo reaccionarán los chapitos. Con la pérdida de un líder de la magnitud del Tobi, es probable que el cartel enfrente tensiones internas y reorganizaciones que podrían desatar nuevas horas de violencia. Además, la llegada de fuerzas especiales a Sinaloa, aunque destinada a reforzar la seguridad, podría también reabrir viejas heridas y recordarnos lo que ocurrió con los Zetas cuando surgieron precisamente de las filas del ejército mexicano. En este punto, debemos preguntarnos si las autoridades realmente están aprendiendo de los errores del pasado. Estamos repitiendo la misma estrategia que fracasó con los Zetas. ¿Se puede confiar acaso en que el envío de fuerzas especiales a Sinaloa no termine en una situación aún más peligrosa donde los carteles recluten a soldados altamente entrenados para sus propios fines? La historia de la lucha contra el narcotráfico en México está llena de ejemplos donde las soluciones a corto plazo generaron problemas a largo plazo. Lo que está claro es que la situación en Sinaloa es más compleja de lo que parece. La captura del Tobi es un avance pero el futuro sigue siendo incierto. Si te interesa seguir de cerca estas y otras historias del narcotráfico en México y entender cómo estas decisiones afectan la vida de millones de personas no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver este análisis en profundidad. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la estrategia del gobierno mexicano es la correcta o estamos condenados a repetir los errores del pasado? Si te gusta nuestro contenido y quieres saber más sobre el siempre concurso y volate en fondo del narco basta con tan solo un par de kicks. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.